Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara, se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. El hombre presenta un avanzado estado de ebridad. Un motociclista derrapó sobre los carriles centrales de la calzada Lázaro Cárdenas y la calle Ramal del Ferrocarril, en la colonia Aldean, en Guadalajara. Al derrapar estrepitosamente, estuvo a punto de ser arrollado por dos vehículos. Sin embargo, fue auxiliado por los que presenciaron el accidente. Llegamos aquí al lugar y ya estaba siendo atendido por unos compañeros enfermeros, que hicieron el favor de atenderlo en primera instancia. Las dos personas que lo apoyaron solicitaron la presencia de paramédicos para que le atendieran los golpes que tuvo al caer. Minutos después, socorristas de la Cruz Verde Ernesto Arias, llegaron al lugar para valorar al afectado de aproximadamente 45 años, quienes indicaron que lo único que tenía era aliento alcohólico. Que presentaba aliento alcohólico esta persona. Sí, así es. Cuenta con aliento alcohólico, al parecer. Debido al estado inconveniente en el que se encontraba, fue enviada a la unidad médica hasta que el efecto del alcohol lo dejó regresar a su casa. Se va a llevar ahí a la unidad para, pues ya bajándole el estado inconveniente el que trae, pues a lo mejor ya salen algunas lesiones internas, porque pues por el mismo impacto puede haber algo interno. La vuelta prohibida en U de un chofer de transporte público terminó por impactar a un vehículo tripulado por una pareja. Sí, estábamos cenando nosotros y se escuchó el golpe. Pasa seguido porque las unidades del transporte público que entran hacia la colonia se paran ahí a esperar la vuelta y es vuelta prohibida. El fatal percance se registró en Avenida Juan Gil Preciado al cruce de la calle La Cardona, en las cercanías de la colonia Nuevo México en Zapopan. Por la colisión el auto volcó y desafortunadamente causó la amputación total del brazo derecho del automovilista de 33 años, mientras que su acompañante de la misma edad solo presentó ligeros golfes. Entonces en cuanto escucharon se levantaron y fueron a auxiliar. Fuemos ahí, fuimos al auxilio porque estaba desesperado tanto el conductor como la señorita. Por ahí se le dieron las primeras atenciones en el tema de que no siguiera sangrando. Se arrimaron a alguien con una cubeta de hielo para ponerle el brazo amputado para ver si tiene por ahí alguna solución. Al sitio se desplazaron las unidades de rescato urbano de los bomberos zapopanos, quienes al llegar atendieron a los afectados. ¿Maniobras a realizar por la cinemática del accidente? Sí, tuvimos que usar el equipo de extracción para quitar la puerta y poder extraer a la conductora. La mujer fue enviada en condiciones graves de salud y con la incertidumbre de saber si podría recuperar su brazo. Por su parte, los testigos indicaron que el responsable escapó. Pero gracias al boleto de uno de los pasajeros es que se pudo saber que la ruta de camión es la 16 antes la 6.33. Se bajaron todos los pasajeros y me comenta que me podía proporcionar el boleto. Me la entrega y hace mención de que nada más venían ellos y que la ruta la hicieron prohibida porque el camión aquí se da la vuelta en U, pero que en realidad no está permitido como tal. La trayectoria fue breve. La culminación terminó en este punto. Tres sujetos provocaron una persecución por calles de la Colonia Moderna en Guadalajara. Los oficiales tapatíos les marcaron el alto para una revisión precautoria. No obstante, los ahora detenidos no quisieron detenerse y comenzó la huida. El trayecto fue breve y culminó en Calzada del Campesino y la Avenida 16 de Septiembre. En el camino derribaron un pequeño árbol hasta quedar en la banqueta y sin la llanta delantera derecha. La camioneta no contaba con reporte de robo o con alguna anomalía para imputar algún delito. Pero los tres sujetos dijeron que decidieron huir por miedo a que los detuvieran por estar alcoholizados. Al final, el incidente fue reportado como daños al municipio. La bebé de tan solo cinco meses de nacida presentó quemaduras de primer y segundo grado en su cuerpo. Bomberos de Tonalá asistieron a apagar un incendio en un cuarto ubicado en la Colonia La Ladrillera. Cerca de las 2.30 de la madrugada de este martes, vía el número de emergencias 911, reportaron el incendio. En el cruce de Melquiá, despreciado y gigantera. A la llegada de los rescatistas, localizaron al exterior de la vivienda a un hombre y una mujer completamente ilesos. Pero rescataron a la brevedad a una bebé de cinco meses que presentó quemaduras de primer y segundo grado. Por estas lesiones, la pequeña fue enviada junto con sus padres a un hospital al área de urgencias. Las posibles causas al parecer fue una vela que dejaron, no les prestan en este lugar, les prestan para pernuntar. Al parecer cayó la veladora y sufrieron el accidente. Por el momento se desconocen las causas de este fuerte incendio. El olor a quemado y una nube de humo derivaron en la movilización de elementos de la policía y bomberos sobre las calles Melchor Ocampo y Juárez de la zona centro de Tonalá. Cuando llegaron los elementos, se percataron que el fuego estaba presente en una carpintería de grandes dimensiones, por lo que solicitaron el apoyo del municipio de Tlaquepaque y Protección Civil del Estado. Los bomberos tuvieron que combatir desde diferentes frentes para poder contener el fuego, que estaba propagado en el área de almacenamiento de madera. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio que prácticamente consumió una gran parte del inmueble y que afortunadamente no se reportan personas lesionadas. En edición, Eduardo Jarkin e imágenes de Humberto González. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada y que forman parte ya de la voz de la noche.